Voces del Centro con Nelson Díaz Hola, hola, ¿qué tal? Voces del Centro se ha trasladado a lo que es Codegua para seguir con este veranongo que es gentileza de la Municipalidad de Chimbarongo el Honorable Consejo Municipal y su alcalde Marcos Contreras Hoy día vamos a hacerle un seguimiento a un gran amigo, por supuesto, y amigo de ustedes como es Joaquín Salinas, ¿ah? Claro que sea, mucha gente me ha preguntado qué se trata este joven que siempre sale en tus videos acá de Voces del Centro es un cantante de proyección, por supuesto, que se viene con power, con power y es de acá, de la sexta región y le vamos a estar mostrando de cómo es un evento o un día en un evento de Joaquín Salinas acá, en Voces del Centro y le vamos a ir a la segunda ¿Cómo estás, señor? Qué bueno ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo bien? Hola Oye, estamos con el manager y también productor de Joaquín Salinas ¿Qué estamos haciendo en estos momentos, Rodrigo? Viendo para preparar sonidos, estamos esperando la posición para que Joaquín pruebe sonidos y ver las pistas, cómo se van a regular y todo para que salga espectacular para esta noche ¿Ustedes se ponen de acuerdo antes de qué canciones van a tocar o tienen una pauta? Sí, generalmente los ponemos de acuerdo antes, pero hay alguna pauta, pero a veces se varía dependiendo del tipo de gente que ande aquí en los shows y por eso se va variando tenemos dos paquetes para diferentes tipos de shows ¿Cómo estás, Jerónimo? No me han pagado, no me han pagado, miren cómo me tienen en los huesos Y apatita pelada ¡Y apatita pelada! ¡Qué fuerte respeto! ¡Puro chabajo! ¡Puro chabajar nomás! ¡Puro chabajo! ¡Puro chabajo! ¡Para encima la uña negra! ¡Más vale la uña que la bota negra! ¿Qué tal, joven? ¿Todo bien? ¡Eso, eso! ¡Oye, anda, anda creído el nerd! ¡Solo bien, nos saluda! ¡Eso, ahí! ¡Sí, estos zapatos son de Manacho! ¡Sí, uno, dos, tres! ¡Los zapatos de Manacho son de gato! ¡Uno, dos, tres! ¡La vamos a estar bailando más rápido! ¡Ahí está! ¡Es una nueva columna! ¡Dos, dos, un, dos, tres! ¡Sí, un, dos, tres! ¡Amigo Nelson, ¿cómo estás? ¡Qué bien, ¿y tú? ¡Bien compadre, ¿qué estamos esperando? ¡Sí, sí, uno, dos, tres! ¡Para que salgo bonito aquí en Codewa! ¡Dos, un, dos, tres! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no cámara, no cámara! ¡Rene y Andén! ¡Está cagado Mozart, oye! ¡Míralo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Giró mi mano! ¡Él no es el tecladista! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dos! ¡El teclavó! ¡El teclavó! ¡El teclavó! ¡Ja! 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 Y el amigo, ¿cómo estás amigo Miguel? Entrevístalo nomás. Aquí estamos muy bien. Oiga, ¿cuánto se demora más menos en poner todo lo que es la pantalla? Esto es más menos una hora, una hora desde que empezamos a descargar el camión y armar todo el montaje, una hora por lo menos. Y deja programado. ¿Jaja programado? Ah, esto se programa, para los que no saben cómo funciona la pantalla. Exactamente, cada módulo se configura con respecto a la cantidad de módulos que traemos. Ya. Como son todos distintos, así que hay que ordenar ahí, el software lo hace, es la magia, la magia. Ya estamos cachando ahí cómo se escala esto aquí. Alta pellita por lo que sea, ¿eh? Sí. Y qué mejor que cabros musculosos acá, ¿ah? Con el amigo, ¿ah? ¿Sí o no? Claro, claro. Oye, ¿y esto dónde se... hay una que comanda todo esto, Mauricio? Ahí está el jefe. Ah, suya, ya. ¡Ja, ja, ja! Oiga, jefe, ¿cómo? Un hombre de pocas palabras. Sí, je, je, je. Oye, ¿esto se comanda de dónde, de...? Esto lleva un procesador, que lo nombran Scaler, y obviamente todo un sistema computerizado, donde se le dan todos los parámetros. ¿Tú le puedes poner la imagen que quieras? Con respecto a la imagen, claro, cualquier imagen sirve. ¿Esto es pura imagen o es sonido también? No, solamente imagen. Solamente imagen. Esto no lleva sonido. Ah. Gracias jefe, ¿eh? Que esté muy bien. Sí, je, je. Vamos a preguntarle ahí al subalterno. ¿Cómo andó el bono navideño? No, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno en la casa de la materia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De aquí estoy muy feliz de estar nuevamente. ¡Ah, ja! Deja presentarle. Hoy estamos con Alejandro Lavarca, de Interactivas. La Farca. La Farca. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Oye, ¿cuál es tu misión hoy día acá en la Tierra? Bueno, mi misión es venir a reemplazar a Pepe hoy día en la tarde. Estuvimos en los controles. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente en Chile. ¿Ya? Acá en Codegua. Codegua, ¿cierto? Codegua. Mucho tiempo de haber estado fuera. Así que feliz de reencontrarme con mi gente, con mi público. Eh, nuevamente con los amigos de antaño, ¿sá? Cada día más flaco. Mira, se le ven los huesos, amigos. Creo que va a cantar. Creo que sí le canta. Sí, sí, sí. No, si ya cantó temprano. Hoy día cantó temprano, Gardel. ¡Ah! Acuérdate nomás. ¡Ja, ja, ja! Así que feliz. Bueno, bueno, la verdad que yo soy el representante legal de la banda Son Sabor. Estábamos arriba reemplazando al Pepe, haciendo un poco, tratando de hacer lo que hace el Pepito, ¿ah? ¡Sabor! No seas joven, ¿ah? Oye, ¿cuánto pagan por la entrevista? No, estamos... Ahí hablé con el jefe, ahí con él. Oye, cuéntanos, ¿cómo se viene para el día de hoy, Jano? Bueno, primero que nada, a todos los seguidores de mi amigo aquí, Nelson Díaz, el terror de las muchachas. ¡Ja, ja, ja! Vamos bien, invitarlos a todos, compadre, hoy día, para acá a Codegua, que vengan tempranitos, a las 7 parece que empieza todo. Que vengan a pasarlo bonito, porque va a haber zumba, va a haber cantante en vivo. ¿Humorista o no? No sé si... No, parece que hay humorista. Y rematamos con el baile nosotros un ratito, para que vengan a pasarlo bonito con el grupo, con la banda Show Son Sabor. Oye, también estamos con el bajista, ¿cierto? Sí, con el bajista, sí. Una hora. Oye, para los chimbaronguinos, que antiguamente tenían una tienda de música en Miraflores. Hace muchos años atrás ya. Sí. Si tuvimos una tienda de música, fue un pasar bonito. Sí. Y bueno, y ahora el pertenecer a Son Sabor, bueno, me halago, me halaga mucho de estar con los chiquillos. Mere que bien. El que venga, tú vas a pasarlo bien aquí, por la cancha de las cañas de Codewa. Las cañas de Codewa. Sí, pues. Buen nombre para los músicos. No las cañas. Las cañas. Gracias, chiquillos. Buen mañana. Sí. Vamos, Ale. Raúl. Hola, Nelson. ¿Cómo está? ¿Cómo se viene para hoy día, Son Sabor? Eh, bien. Siempre la expectativa de nosotros siempre ha sido buena, por lo que entregamos. Así que todos invitados, ¿ah? Yo siempre he dicho este show que nosotros presentamos de un 50 y 50%. El 50% lo coloca la banda y el otro 50% lo pone el público. Así que vengan a pasarlo bien, vengan a recordar estas cumbias del recuerdo, estos éxitos que todo el mundo se sabe. Así que aquellos que, a los cuñados que vengan con la hermana, para qué llorar. Eso. Ah, ¿no es cierto? Así que el minero, Don Goyo, el negro José y mucho más, se viene todo esta noche. Así que todos invitados, ¿ah? A pasarlo bien. Vengan. Gracias, Raúl. Vale, vale. Oye, vamos a entrevistar al tecladista, ¿ah? Que no lo había entrevistado. ¿Cómo está, amigo mío? ¿Su nombre? Nelson. Bien. Lo invitamos hoy día para que vengan a pasarlo bien. Acá en el sector de Codewa con la banda Son Sabor. Vengan a ver un ratito a disfrutar esta tarde. Oye, una pregunta así del grupo interna. ¿Quién es el maldacho de todos? Eh... Aquí está. ¿El huirista? Claro. ¿Y quién es el que llega más tarde a los ensayos? No... El... El toleo también. ¿El toleo? Sí. Lleva la culpa a mí. Gracias, Raúl. Hola. Mi compadre Nelson Río, joder. Ahí voy, ¿ah? Está marcado, está marcado. Vamos a ver cómo es Joaquín Salinas. Prueba sonido. Número, a ver. Un pedacito a cada Cruz. Si, 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos, aló Si, si, uno, dos, 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 aló ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo doce! ¡Lo doce! ¡Es pa! ¡Es pa! ¡Sí! ¡Pruhante! ¡Probador! ¡Aló! 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 ¡Eso! ¡Super! ¡Súper! 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 se me le acabó se me le acabó saludos casi me saco las chuchitas me caen los pantalones oye nos encontramos acá con para que conozcan ustedes un poquito más de este gran encantante lo que es de la sexta región Chimbaronguino, San Fernandino exactamente, de las dos partes San Fernandino, Chimbaronguino o Chimbaronguino, San Fernandino pero de igual manera a las dos partes les tengo un cariño un amor tremendo ya que ambas partes me han brindado su cariño entonces mi corazón está partida en dos, está con San Fernando con Chimbarongo o con Chimbarongo San Fernandino oye, nos contaba también que estuviste en la Academia de Luis Jara cuéntanos un poquito de eso si, estuvimos en la Academia estuvimos cuatro años yo ingresé teniendo 11, casi los 12 años y bueno, como yo le digo siempre y lo digo en todas partes fue la mejor etapa de mi adolescencia porque conocí mi mundo conocí que bueno, habían personas que realmente compartían el mismo gusto que yo y como yo siempre digo la mejor parte de mi adolescencia mira, ¿cuántos años duraste ahí en la Academia de Luis Jara? ahí en la Academia duramos cuatro años que fue hasta el 2019 y después bueno, íbamos a continuar pero se vino la pandemia y todo eso y por motivos de pandemia se cerró la Academia ahora de hecho volvió pero no hemos vuelto porque tenemos unos proyectos por ahí que queremos ver si se pueden hacer realidad en conjunto con la Academia pero estuvimos cuatro años cuatro años hermosos cuatro años donde yo conocí a más gente que compartía mi mismo gusto conocí el mundo de la música el mundo ahí de la Academia de Luis Jara y conocí a compañeros conocí a artistas conocí a los profesores perdón, a los profesores conocí a Luis Jara también junto a su señora Silvana Sbun y fue una etapa tremendamente bonita ¿Qué producciones? hablan un poquito de tus producciones ¿cuántas tienes? Sí, bueno ahora en este momento tengo un disco que se llama Pasión por Ti que está en todas en todas las plataformas ahí por ejemplo la canción Yo Quiero Amor la canción Quién es S la canción Yo te busqué entre muchas otras más que son parte de mi primer disco ya con 10 temas propios inéditos que se llama Pasión por Ti en todas las plataformas Oye, también te hemos te hemos visto ya incursionando en lo que es el extranjero pasando las fronteras chilenas por supuesto cuéntanos también estuviste en México Exactamente ahí estuvimos en México estuvimos dos veces la primera vez la primera vez que estuvimos allá fue en mayo en el mes de mayo y ahora último en octubre del 2023 en donde fuimos nominados a premio de la calle 2023 ahí en Guadalajara Jalisco, México y en el mes de mayo fuimos a la inauguración de una revista nueva en México donde yo soy parte que se llama Revista de las Estrellas y ahí fuimos a cantar nos presentamos nos presentamos a distintas personas y gracias a Dios nos llevamos el cariño y el amor profundo de cada una de las personas que asistió a ambos eventos bueno, fuimos a los premios ahí en el Auditorio Benito Juárez donde pasamos por una alfombra roja donde nos entrevistaron medios de comunicación ahí en Guadalajara antes y durante la alfombra roja y después también después de que pasamos después de que fuimos al evento donde vimos a distintos artistas de ahí de una misma índole en México fuimos entrevistados por un medio y ahí bueno estuvimos en muchas partes y de hecho estuvimos cantando en un evento que se hizo antes que se llamaba la Bohemia Party donde canté de los primeros como se puede decir acá en Chile canté de los primeros y gracias a Dios a la gente le gustó que se tiene para hoy día Joaquín Salinas acá lo que es esta es tu última participación en lo que es el veranongo de chimbrongo exactamente acá en Codegua es mi última presentación tenemos algo muy bonito preparado algo más o menos distinto a lo que vimos en Quicharco pero obviamente como siempre digo está hecho con todo el cariño y con todo el amor del mundo hoy día se nos viene entretención se nos viene risa se nos viene que la gente cante con nosotros por supuesto y que disfrute de todas maneras con este gran show que tenemos preparado para acá en Codegua en el veranongo 2024 se viene algo totalmente bueno así que ahí se los dejo para contratar a Ismaevento a qué número amigo mío Tomás 569 8529 7909 ahí está si vos si no al correo igmaevento punto z arroba gmail punto com para matrimonio para eventos grandes festivales en fin también por ejemplo para Ortizos ahí está Igmaevento si no lo buscan por Facebook al nombre de Rodrigo Pereira o Ismaevento ahí va a aparecer al tiro los contactos así que no hay problema gracias Rodrigo que te haya venido hoy día gracias Nelson que estén muy bien vale vale ahí está entonces Igmaevento y que pone el sonido acá en lo que es Codegua 2024 eso 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 oye seguimos acá en lo que es este verano acá en lo que es la localidad de Codegua por supuesto ya con gente que está vendiendo cositas por acá se están instalando ¿cómo está señora? hola bien ¿usted es de acá del sector? no soy de Santiago ¿de Santiago? ¿estás paseando por acá? vengo a pasear ¿cómo le ha parecido el sector de Codegua? oh hermoso 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 vengo todos los años ¿viene por todo el verano? es por todo el verano ¿me tiró largo? lo pasó bien aquí muchas gracias seguimos por acá cuéntenos ¿de qué se trata eso está en el día de hoy? no es mío es de la vecina pero muy bueno y barato tienes plantas de 500 pesos para uno que le gustan las plantas las flores y está viendo lo que hizo el alcalde de traer el verano a la comuna ¿la primera vez que está acá el verano? primera vez y me gustó me ha gustado porque es para ayudar a todos los mini empresarios ellos son mini empresarios más allá hay otras personas hay juego para los niños y en la noche tretención para nosotros venga para acá señorita señora perdón ¿cuál es su nombre? Ana Espinosa Ana Espinosa cuéntenos ¿ven de flores por lo que estoy viendo? ¿qué tipo de flores son? en la feira de Cimbarongo hay varias burgambilia la lengua de la suegra cardenales la lengua de la suegra a ver ¿cómo es eso? esa es la lengua de la suegra y bien larga por lo que es muy larga muy bonita muchas gracias que le vaya bien hoy día muchas gracias usted también permiso muchas gracias señoras oye seguimos acá en lo que es hola ¿cómo están? bien bien aquí estamos ya instalados ahora sí espérese que estoy viendo si cuadra o no cuadra ahí sí ya nos encontramos en otro puesto acá con plantas ¿cierto? sí suculenta y cactu ya estamos totalmente instalados así que para que nos visiten en espacios suculentas una gran variedad de colecciones mire que bien ¿estos tú las preparas todo eso? sí sí son las que elaboro yo son de mi colección y son plantitas que estoy criando yo hola ¿cómo están? hola oye nos encontramos acá entonces hola hola vamos a permiso vamos a meter por acá ya con lo que es el calzado el día de hoy cuénteme ¿cuál es su nombre? Giovanna Giovanna la B Giovanna la B cuénteme ¿qué es lo que vende usted? tengo un closet ¿ya? tenemos ropita y calzado ropita y calzado ¿es de acá usted? de Chimbalongo de Chimbalongo bueno de acá de la zona igual de la zona igual ¿y en qué precio fluctúan más o menos los zapatos? pucha hasta 10.000 pesos nada más barato igual tenemos de 2.000 a 10.000 pesos mire que bien que le viene bien hoy día ya muchas gracias mamá Crisna la B Crisna la B ¿de acá de Codegua? de Chimbalongo de Chimbalongo sí ¿qué es lo que vende usted amiga mía? yo vendo pastelitos, donita, pasteles de cóctel, todo tipo de pasteles ¿hechos por ti mismo? por mí sí va a estar acá todo el rato sí y todo fresquito todo fresquito todo hecho de hoy que le vaya bien el día de Codegua gracias ah, la señora de acá ya que no la había visto perdón permiso a vos chiquillos hola hola ¿cómo está? bien ¿y usted? bien cuéntelo ¿cuál es su nombre? Patricia Lecaro Patricia Lecaro ¿es de acá de Codegua? sí, de la puntilla de la puntilla de Codegua muy nombrada la puntilla de Codegua ¿qué es lo que va a vender hoy día amiga mía? flores y empanadas empanadas ¿cómo está la empanada? 1500 ¿son de pino? de pino ¿y de queso no? no ¿solamente de pino? de pino ahí vamos a dar una vueltecita por acá ya gracias oye, me encuentro con otra están acá en lo que es este veranongo Codegua 2024 cuéntenos ¿cuál es su nombre? Camila Palma señorita Camila Palma cuéntenos ¿qué es lo que vendo hoy día? yo vendo repostería ¿ya? todo lo que es tortas caseras ¿hecha por usted? todo es hecha por mí ¿es de acá de Codegua? sí Codegua del lado del puente Tordillo de la familia Palma ya para la gente del sector de ubicar Tordillo ¿cuál es la pandilla ciudad? mi emprendimiento se llama Dulce Mordisco ¿la red social? claro todo Dulce Mordisco bueno la gente acá en Codegua ya me conoce cuando hay un sector que se llama vacunatorio departamento de salud de la municipalidad de Chimbarongola chiquillos ¿cómo están? ¿se viene a vacunar? no ¿se viene a vacunar a mí? no ¿se viene a vacunar a mí? ¿se viene a informar? sí eso saludo ahí a la cámara hola eso agua ¿cómo estamos esto? ¿y usted cómo está? cuéntanos cuéntanos ¿se viene a vacunar? aquí aprovechando la oportunidad me vacuné ¿se viene a vacunar? sí ¿dolió o no? no, para nada no, no ¿o lo hice para la cámara? no, no, no si no me dolió acá está ¿cómo voy a llorar delante de mi hijo? no, no puedo muchas gracias amigo que esté bien cuídese muchas gracias hola señorita ¿cómo está? hola, bien, bien gracias ¿de qué se trata su estado? tenemos un stand de estimulación cognitiva en donde invitamos a todo el ciclo vital a participar ¿esto es para interactuar con los niños? es principal bueno, nosotros somos un programa enfocado en personas mayores pero siempre participan personas niños, niñas adultos, adolescentes personas mayores ¿de todo? sí muchas gracias gracias es de EM examen de medicina preventivo ¿de qué se trata más o menos? les tomamos la presión los pesamos los medimos ¿la presión? sí todo gratis ¿yo me la podría tomar o no? de supuesto ya la vamos a tomar al tiro ya estamos en la edad que tenemos que tomar nos la presiona sí permiso saluda y aprovecha saludar a la cámara esto también ¿de dónde sería esto? ¿de dónde sería? esto es para voces del centro abarcamos todo lo que es la sexta región ya estamos buscándolo o sea con lo que es el verano hongo nos invitaron a venir a ah ya perfecto claro está apretando está apretando está apretando sí se apreta es de verdad sí es de verdad ¿cuánto tiene que marcar así como normal? 120 centes como la presión ideal ya ¿y yo estoy bien? todavía no le toma está triste se muera un poco le hace bien más está porque no estaba hablando yo venía caminando ah claro ni ha quitado pero hipertensa diabética no, no o sea que uno tiene que estar relajado sin hablar sí, le salió alta ¿en serio? en serio, muy alta ¿cuánto alta o menos? 188 con 119 ¿qué tengo que hacer ahí en ese caso? es que no sé yo creo que estar sentado lo mejor ahí cambia un poco pero la presión es la que se está tomando la presión estoy bien venía caminando ha quitado entonces me voy a relajar un poquito y vuelvo ¿ya? sí, no hay problema muchas gracias aquí estamos con el departamento de salud hola a todos con diferentes stands tenemos acá examen de medicina preventiva para que todos estén al tanto de cómo están en su salud estamos aquí con un poquito de agua para que se vayan hidratando los diferentes circuitos que hay ahí de motricidad tenemos de motricidad gruesa acá escalada para que vayan estimulando la musculatura los niños la actividad física un llamado para todos también que empiecen a hacer deporte que es lo que nos mantiene sanos hay un millón de beneficios que genera el deporte así que acercarse acá a la cancha de las cañas en Codegua que hay diferentes stands para estar al tanto de su salud y también disfrutar de un lindo show que comienza alrededor de las 9 de la tarde mira, ¿cuál es tu nombre? Manuel, Manuel Garavito mira, muchas gracias Manuel un gusto ¿cómo estás? hola, bien cuéntenos ¿de qué se trata su stand? el stand es de comida saludable ya estamos acá preparando cocadas cocadas saludables con plátano, avena y coco y para endulzarle un poquito de miel también hay snacks saludables con quesito fresco y una salsita de chapín ¿esto lo hacen ustedes? sí todo acá y acá lo hacen los niños todos pueden participar pueden participar y se cocina acá mismo y todo sí, todo muy bonito, ¿eh? muchas gracias ¿cuál es su nombre? Jennifer Jennifer, muchas gracias ¿está rica? mira, ¿qué? ¿cómo está? rica ¿está rica, ¿cierto? ¿quién la hizo usted mismo? mira, todo bien ¿la hizo el mismo? la hizo el mismo esa es la idea de que estamos implementando con el departamento de salud de tratar de no ofrecer siempre la que los profesionales los nutricionistas cocinemos gracias a usted cocinemos para el resto sino que aquí trabajamos talleres in situ entonces aquí de esto delante los papás hicieron la mezcla con los niños y entonces llamamos a la población para que en una área así al aire libre hacemos un mini taller súper cortito rapidito sencillito y algo tan simple hoy día cocadas que son simplemente a base de plátano avena y nada más simplemente le agregamos si quisieron acá los papás un poquito de cacao amargo o le podemos agregar miel y saborizamos de otra manera y los niños les encantan porque trabajamos ellos desarrollan también su motricidad fina porque aquí tenemos que trabajar con las manitas se ensucian y los implementamos también los integramos en la cocina y en la familia entonces que no sea que sea todo familiar muchas gracias muchas gracias gracias su nombre cuál es María Ignacia Nuñez mira que bien chavito que estés bien ¿eh? sí presenta la vida amigo mío Agustina ella es mi hijo Agustina ya también de acá de Cuedo de Gobernante ¿cierto? sí, será Enrique Cuedo de Gobernante se va en Enrique ¿lo ha pasado bien Agustina? sí ¿sí? ¿subió hasta arriba o no? sí, digáme se ha subido hasta arriba sí, porque su vida está viva mire que buena muchas gracias cortito, cortito ¿cómo lo está pasando? muy bien ¿de acá de Cuedo de Gobernante? no, de Tierra Blanca pero pertenece acá a Cuedo de Gobernante mire que viene para voces del centro hay un saludo saludo a todos saludo al marido también ahí sí, eso muchas gracias gracias a ti oye, como ven la gente acá en Cuedo está pasándolo súper bien vemos que viene llegando harto flujo de gente y por supuesto para dar comienzo a lo que es el show que está allá que va a estar allá acá es lo que es el sector de Cuedo de Gobernante ya venga pues venga ¿cómo estás muchachos? bien, aquí ¿cuál es tu nombre? Alejandro ¿cuánto? Alejandro ¿vienes de acá Alejandro? sí, soy de ahí de Cuedo de Gobernante ¿de Cuedo de Gobernante? ¿y qué estás haciendo ahora jugando? voleibol voleibol y van ganando corriendo no sé muchas gracias ahí está el entonces eso mira ahí qué bueno y así seguimos así seguimos en lo que es este veranongo en Codegua 2024 oye seguimos acá lo que es Voces del Centro estamos con el Maxia hermano menor de lo que es Joaquín Salinas ¿cuál es tu pega acá lo que es el staff de Joaquín Salinas? yo aquí ayúdame mi hermano y por si necesita algo la cuestión y normalmente saco fotos soy camarógrafo ahí ando con mi cámara y eso oye según Correa la Bruja me contaron que eres bueno para los chistes es que a veces me bloqueo no sé sí pero sí cuento algunos chistes no podía contar uno a ver a ver ¿qué le dijo un molusco a otro molusco? mira un molusco eso fue aquí o sea eso fue el Maxi Maxibiliano en lo que es bien 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 ¿el ciclófono? ah lo tienes lo tengo yo eso es muy bien ¿Qué es la pantalla fácil? ¿Qué es la pantalla fácil? ¡Vamos animándolo! ¡Vamos Maturna! ¡Vamos, Maturna! ¡Vamos en las feras la… ¡Vamos en los gb! ¡Vamos todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí, Dios mío! ¿Cómo está ahí? Bien, bien, bien. ¿Usted está encargada de lo que es el vestuario de Joaquín Salinas? Sí, imagínate en este tiempo planchar. ¡Oh, qué rico! ¡Me encanta! ¡Me encanta planchar! Pero bueno, nada que hacer con el calor. ¿Y la forma en que salga Joaquín Salinas al escenario, usted la ve o decisión de ambos? En conjunto. Y tenemos un vestuarista que nos ayuda y nos va diciendo los colores, la chaqueta, los pantalones, el cinturón, todos, pero bien. Muchachos, para Voces del Centro, ¿cómo salieron? Súper bien, con ganas de seguir de nuevo. ¿Mañana dónde se encuentran? Mañana en Tiquirirí Calto, en la cancha La Alianza. ¿Cómo estamos? Espectacular, estamos ahí, estamos listos. Estamos listos, listos, listos. ¿Cuántos tempitas va a cantar Joaquín? Son como 45 minutos en show. Porque se ve un tremendo artista que ya ha recorrido Chile y Cali. ¿Estamos nerviosos? ¿Estamos nerviosos, amigo mío? Sí, un poquito, pero ahí por supuesto, con toda la energía, con todo el sabor, por supuesto, para poder pasarla bien, entre todo acá en Códewa. ¡Muchas gracias! ¡Juaquín Salinas! Me estoy volviendo, loco, no sé por qué, todo empezó desde aquí el amanecer. Esa vez cuando te vi en aquel lugar, estaba decidido en tu corazón buscar, ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? Y ahora tengo frente a una hermosa mujer, y así yo te busqué, te busqué, así yo te encontré, te encontré, cuando te vi yo me alegré. ¡Muchas gracias! Todo el tiempo sube, solo amándote y pensándote, simplemente te busqué, te busqué. Porque de ti me enamoré, porque de ti me enamoré, te encontré, quise encontrarte y lo logré, y ahora para conquistarte, yo jamás me rendiré, jamás me rendiré. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Oye, muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, les quiero informar algo. Es primera vez, es mi primera vez en Codebo. Soy virgen de Codewa Así que muy feliz De poder estar acá esta noche con ustedes Así que oye, bueno Vine acá para poder pasar a ver un rato con ustedes Y por supuesto para que ustedes pasen Un buen y grato momento acá En el verano de Codewa ¿Seguimos bailando? ¿Podemos seguir disfrutando? Ya, oye, esto fue para Voces del Centro Un seguimiento de cómo es un show de Joaquín Salinas Cuéntale amigo mío tu experiencia el día de hoy Oye, no, estuvo espectacular La gente bailó, cantó La pasó súper bien Y yo en lo personal también la pasé de lo mejor Así que agradecer por supuesto a toda la gente que asistió acá Al sector de Codewa En el verano acá de Codewa Y agradecer por supuesto a ti en el Sondías Por estar acá con nosotros Por aceptar la invitación Y por supuesto por hacer este seguimiento Mira que bien, ¿eh? A eso lo ama todo el staff entonces A ver, al Maxi, a la señora Hilda A Rodrigo, claro que sí Y a la familia que viene A la familia que viene, invitado el día de hoy Esto fue Voces del Centro, ¿eh? Para otro capítulo Nos vemos, nos vemos, nos vemos Chau, chau Aquí en Salinas Quiero abrazarte.